Buenas noches, buenas noches, vamos empezando este recorrido, vamos por calle Allende y vamos a dar vuelta ahorita por calle Aldama en este día de Chavilda de noche y ver como está la noche, la tarde en este día esta calle que está aquí enfrente ya es calle Aldama, ahí cuando salió la moto esta es calle Aldama, voy a dar vuelta hacia mi izquierda y vamos a caminar por esta calle Aldama precisamente hoy en la mañana grabé el video por esta calle, también en la calle donde está la capilla y hoy vamos a hacer este recorrido para compartirlo con ustedes vamos llegando casi a la esquina de Mariano Jiménez, aquí está esta esquina venden tacos ahí están con la vendima, ahí están con el letrero de la venta de los tacos como pueden observar y esta es calle Aldama, toda esta calle siempre mucha gente, muchos chavindenses disfrutando la tarde saliendo a disfrutar del aire fresco después de una tarde de calor porque el calor ha estado con ganas en estos días, es una oleada de calor que se ha estado sintiendo hay que tener cuidado con las motos, ahí va la moto con la escalera y hemos llegado aquí a la calle donde empecé, termino el video en la mañana vamos a darle a mano derecha, aquí está la placita del Teco del barrio de San Pedro y San Pablo al fondo se ve, se alcanza todavía a vislumbrar el Cerro del Chicol el Cerro Gordo, el Cerro Grande en esta bonita tarde aquí en nuestro Chavinda, Michoacán vamos a darle por esta calle Reforma acá hay como que hubo acá un velorio aquí en esta calle, no sabía un velorio aquí en esta esquina, no sé quién haya fallecido los acompañamos en su pena vamos a pasar aquí por calle Reforma voy a hacer calle Reforma, voy a dar vuelta por calle por esta calle que está aquí esta que sigue aquí unos cuantos metros más, voy a dar vuelta mano izquierda ahí se alcanza a pesar como que pusieron algo de bacheo en las calles me tengo que dar pase a la moto que venía a un lado de mí para que pasara con prontitud yo vengo más calmado y vamos a darle hacia este lado de acá aquí disfrutando la tarde como les digo nada más que a gusto que chulada regresé acá y al Dama, voy a darle vuelta por calle Guerrero vamos en el barrio de San Pedro y San Pablo voy a dar vuelta por esta calle Guerrero ahí vienen de las roscas en la moto traía un traía un gancho entonces venían de las roscas del cerro aquí están unos chiquitines jugando divirtiéndose en las tardes es raro ver a los chiquitines que estén jugando en la calle como en aquellos ayeres en aquellos tiempos y ya regresamos a la calle Reforma ahí se puede ver como han bacheado algunas algunas partes de la calle Reforma y voy a seguir por calle Guerrero vamos por calle Guerrero voy a dar vuelta por calle Gómez Farías esta calle que está aquí en frente esta calle mina me voy a dar vuelta por esta calle Gómez Farías hacia la izquierda también sigo en el barrio de San Pedro en San Pablo vamos a llegar a esta calle allí esta calle es muy transitada siempre hay que tener el cuidado al cruzarla aquí hay que tener vamos a llegar ya casi a la plaza esta calle sale a la calle de los tacos ahí se ve algo de movimiento y vamos a darle vuelta a mano izquierda estamos entre los límites del barrio de San Pedro y San Pablo y Corpus Christi que pase la moto el bachuche vamos a darle aquí está aquí está Voy a dar vuelta nuevamente por calle Reforma, mano izquierda, para seguir dirigiéndome hacia el barrio. Voy a dar vuelta nuevamente por calle Reforma, mano izquierda, para seguir dirigiéndome hacia el barrio. Voy a dar vuelta nuevamente por calle Allende. Ya para finalizar el video, voy a dar vuelta ahorita en calle Mina. Y vamos a dar vuelta por esta calle Mina para finalizar el presente video. Gracias por ver el video. Pero sobre todo lo más interesante, lo más importante es que hay que disfrutar la vida en cada instante y momento. Hay que emocionarnos con la vida, sentir que la piel se nos ponga chinita al estar viviendo cada momento, cada segundo. Para poder decir que bonito es lo bonito. Gracias y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima.